Nueva York, AP, McDonald's anunció el viernes que cambiará pajillas de papel en todas sus ubicaciones en Gran Bretaña e Irlanda y que ensayará una alternativa a las pajitas de plástico en algunos de sus restaurantes en Estados Unidos a finales de este año. La cadena de restaurantes de hamburguesas y otros productos de comida rápida enfrenta una presión cada vez mayor por parte de clientes y activistas medioambientales para que deje de usar las pajillas de plástico porque pueden terminar en los océanos y dañar a las tortugas, aves y otra fauna marina. Las pajitas de papel, a diferencia de las de plástico, se desintegran en el medio ambiente, McDonald's Corp. Se negó a decir qué tipo de sorbedor probará en Estados Unidos, pero dijo que se trataría de una absolución sostenible. La cadena tiene más de 14.000 restaurantes en Estados Unidos, en comparación con los 1.360 en Gran Bretaña e Irlanda. La compañía comenzará a eliminar paulatinamente las pajitas de plástico de sus restaurantes en Gran Bretaña e Irlanda en septiembre y completará el cambio el año próximo. Las autoridades británicas lanzarán a finales de este año una consulta pública sobre un posible proyecto de ley que prohíba la venta de plásticos de un solo uso. McDonald's también tiene previsto probar alternativas a las pajillas de plástico en sus restaurantes en Francia, Suecia y Noruega. Los activistas ambientales reaccionaron a la medida con beneplácito. Luis Ech, una activista de Greenpeace en Gran Bretaña, dijo que dado el nivel del gigante de la comida rápida, significa que esta medida tendrá impacto. En esta nota, MC Donald's Estados Unidos Gran Bretaña e Irlanda pajitas de papel.